Y hablando de Santa Euralia, hoy nos visita, que ya estuvieron en alguna otra ocasión, hoy nos visita una asociación, una hermandad de Santa Euralia, de la provincia de Huelva, de Almonaster, La Real. Vamos a llamar a su presidente. De nuevo cinco fandangos, dedicados a Santa Euralia, por supuesto, y a todos nosotros y nosotras. Y a continuación vamos a bailar los ocho fandangos ardeanos. Almonaster es un pueblo que tiene muchas ardeas, y en las ardeas de nuestro pueblo, en las ardeas de Calabazar y Las Caladas, fundamentalmente surgió y nació un fandango riquísimo, interesantísimo, con unos matices musicales y una cadencia musical verdaderamente importante, que queremos que ustedes conozcan, y vamos a finalizar, de nuevo, cantando de cinco fandangos ardeanos. ¡Gracias! 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 El señor que nos ha explicado todo, que no quiere que se llame ni presidente, ni director, aquí, haz usted el favor. La Asociación de la Marcia y Santa Eulalia de Mérida quiere hacerle entrega de un recuerdo de esta actuación que ha tenido esta hermandad de Santa Eulalia de Almonaster en la Real preciosa la actuación, preciosa los fandangos no hay que dudar lo que son de huelva por esa sintonía que siempre tienen y su presidente de Mérida Luis Bilebacet un osetio Bien, solamente quería comentarles una cosa antes de entregarles el regalo si alguna vez tienen ganas de conocer cómo se vive Santa Eulalia hoy lo han podido ver aquí pero yo les recomiendo que vayan al Monaster La Real en cualquier época del año pero si es posible en mayo coincidiendo con su romería y van a empaparse de amor a Santa Eulalia de devoción a Santa Eulalia y vivir momentos mágicos como los que hemos vivido hace un momentito en el interior de la Basílica cuando han cantado los fandangos a Santa Eulalia es sólo comparable a la emoción que se siente dentro de esa ermita de Larguicuela con otra imagen de Santa Eulalia distinta a la nuestra pero igual de hermosa y con la devoción con la que se le cantan esos fandangos sinceramente se lo recomiendo porque es que el que tenga devoción a Santa Eulalia tiene que vivir en el Monaster esa emoción de escuchar los fandangos de Santa Eulalia en la ermita de la dehesa de Larguicuela y con todo nuestro cariño y agradeciendo el enorme esfuerzo que han hecho de venir del Monaster todos para cantar nuevamente aquí a Santa Eulalia queremos hacerle entrega de esta placa una sencilla placa de reconocimiento a este hermanamiento que existe entre Mérida y al Monaster La Real y también quería aprovechar este momento para invitar al hermano mayor de la gozadilla de la hermandad de Santa Almonaster La Real a Joaquín que también nos acompaña para reconocerle todo lo que hemos hablado antes el hermanamiento entre al Monaster y Mérida Mérida y al Monaster si ustedes van alguna vez al Monaster como les he dicho y van allí solamente con decir que son de Mérida todas las puertas se les abrirán nosotros vamos con frecuencia tenemos ese privilegio y nos sentimos allí como si estuviéramos en casa ese reconocimiento ese hermanamiento ese cada vez que nos necesitan nosotros estamos con ellos o cada vez que ellos nos necesitan nosotros estamos con ellos lo queríamos hacer reconocer en forma de de la forma que nosotros le ofrecemos a quien estamos muy 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 vinculados es con el hormito esto significa que nuestra asociación está abierta a ellos que nos tienen para todo lo que necesiten y somos un hermano más él, Joaquín es mi hermano en el Monaster y yo con muchísimo agrado y en nombre de la asociación de la Virgen y Mérida de Santa Euglalia le entrego este hormito con todo lo que para nosotros significa y el hermano en el Monasterio y nada muchas gracias sí buenas tardes a todos deciros que el sentimiento que sentimos en el Monasterio es igual que el que manifiesta Luis es decir que para cualquier cosa que nos avisan aquí nos sentimos como en casa tanto ellos como el pueblo de Mérida nos acoge siempre estupendamente yo creo que está ya en la tercera visita que hacemos a Mérida y para la próxima que cuente con nosotros que estaremos encantados de participar y dar las gracias por supuesto desde la Hermandad de Santa Euglalia a todas las personas que hoy nos acompañan que han venido a cantar que han estado todo el día aquí bailando las niñas los ensayos y bueno muchas gracias a ellas y un aplauso para ellas muy bien con ese aplauso aplaudimos y le damos las gracias a Monasteria Real que ya se retira y ahora viene otro de otro pueblo donde también Santa Euglalia es la patrona Herencia, Herencia por Herencia me dejaron mis mayores Herencia, Herencia los candangos de la Mébalo y sus son Herencia, Herencia que la mar traigo la ausencia y su olor Herencia, Herencia que más quiero pa' que quiero más fortuna Herencia, Herencia si con ellos tengo ya el sol y la luna Herencia, Herencia que me dejaron mis mayores mejores herencia ninguna ¡Claveles con alegría, que un chiquillo pregonaba! ¡Claveles con alegría! Pero ninguno vendía, sino que lo regalaba, y a la niña, y el que veía. ¡Claveles con alegría, que un chiquillo pregonaba! ¡Claveles con alegría, que un chiquillo pregonaba! ¡Claveles con alegría! ¡Claveles con alegría, que un chiquillo pregonaba! ¡Claveles con alegría! ¡Claveles con alegría, que un chiquillo pregonaba! ¡Claveles con alegría, que un chiquillo pregonaba! ¡Claveles con alegría! ¡Claveles con alegría, que un chiquillo pregonaba! 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 el color y lluvia en el alto de la voz en el mundo de la voz en el alto de la voz en el cono de la piel en el convo yo te quiero con el alto de la voz Morena tiene que ser, Morena tiene que ser, la tierra amada se adueva, y el mundo que va a dar un rey, y el mundo que va a dar un rey, y el mundo que va a dar un rey, Morena tiene que ser. Cuando una noña la quiere, cuando una noña la quiere, nadie no sabe querer, que el mundo que va a dar un rey, y el mundo que va a dar un rey, y el mundo que va a dar un rey, cuando una noña la quiere. Andillo de alquiler, andillo de alquiler, me parece un subestanía, y la vida de las hilos, y el mundo que va a dar un rey, y el mundo que va a dar un rey, y el mundo que va a dar un rey, y el mundo que va a dar un rey, que la vida de las hilos, y el mundo que va a dar un rey, No se quieren pasar, no solo me decimos que no vamos a rezar, que no vamos a rezar, tan gordita, a la llana. No se quieren pasar, no solo me decimos que no vamos a rezar, que no vamos a rezar, que no vamos a rezar, tan gordita, a la llana. Han bailado nuestros mozos y nuestras bozas, una canción de Arroyo de la Luz que se llama Las Descolonimizas. Y vamos a continuar con otra de Torrecillas de la Tiesa que se llama Mirailas y Reparailas. Y vamos a continuar con otra de Torrecillas de la Tiesa que se llama Mirailas y Reparailas. En el correntín ya estoy, con correnta la tecana, que ande en el corazón. Yo quiero tu madre, te querás de vos, para mi abies, que para el otro no. Para el otro no, para el otro no, te querás tu madre, te querás de vos. Para el otro no, para el otro no, te querás de vos, para mi abies, que para mi abies, que para mi abies, que para mi abies, que para mi abies, la fe, en Juan, lo santo de la libertad. En el cielo mata a Dios, en el cielo mata a Dios, te lo creas, noyim, claro, en el bueno, te querás de vos. Yo quiero tu madre, te querás de vos, para mi abies, que para mi abies, que para mi abies, eu te querás de vos, para mi abies, que para mi abies, que para mi abies, que para el otro no. Para el otro no, para el otro no, que quiera tu padre, que quiera tu amor. Dicen que no hay cara guapa, que correntirá señores, dicen que no hay cara guapa. Quiero la señora amiga, que no mora con el cara. Mañana, mañana, me tengo que ir, que si no me pena, me voy a morir, me voy a morir, me van a enterrar, en el barco santo de la libertad. Vamos a continuar con otro tema de la estrenadura alta, concretamente de Piornal, que se llama La Carta. La Carta 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 Vamos a hacer ahora un fandango, no como los que han cantado nuestros compañeros del Monaster, o de Santa Olalla, un fandango extremeño. También de casi la zona, el fandango extremeño. La Carta 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 ¡Gracias! 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 La presidenta y el director de la Coral de la Junta de América han recibido ese premio, o ese recuerdo, mejor dicho. Y ahora, ya sin más, el hilo de Saturno. ¡Gracias! D�� wollte el corazón a la mano de Cristo en la herida luchando valiente, en los marzoos los sant Promise del Un neue, di Swesiesa y Encilió Sp knowb star. Hoy su sienta de grande la palma, que en el cielo su triunfo pregó, mientras Cristo su frente corona, con la gloria y la ultra inmortada. Hoy su sienta de grande la palma, que en el cielo su triunfo pregó, mientras Cristo su frente corona, con la gloria y la ultra inmortada. Con la gloria y la ultra inmortada.